El dragón de Monkey Goo Hola, ¿cómo estás, planta antigua? Tus hojas mágicas son tan suaves Monkey Goo, ya es tarde, ya es tarde, te robé algo No puedes atraparme, soy Monkey Goo ¡Vuelve aquí, mono! ¡Miren esto, chicos! El carro alegórico de lagarto está listo para el Año Nuevo Chino ¡Oh! Lo preparaste muy bien para el desfile de mañana Se verá como los camaleones cósmicos ¡Oye! ¡Esa frase es mía! Pero supongo que esas huellas no son tuyas ¡Oh, oh! ¿Creen que los lobes no tuvieron algo que ver? Quien quiera que sea, esos villanos no arruinarán el Año Nuevo Chino ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Dúrante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos Y evitar que arruinen tus días Amaya se convierte en... ¡Un oler! ¡Sí! ¡Craig se convierte en... ¡Eso! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Nadboy! ¡Eras en pijamas! ¡Pronto! ¡Robote en pijama! ¡Encuentra a... ¿Anjou? Tenemos problemas Es sobre los lobesnos En eso estamos ¿Monkey Goo? ¿Eran huellas de mono en el carro alegórico del desfile? Ese mono travieso robó una poción mágica No estoy segura de lo que hace Pero conociéndolo, no puede ser bueno No te preocupes, Anjou Nosotros nos encargaremos de Monkey Goo Esto es mi culpa Lo dejé robar la de la montaña Bueno, gracias por venir a decirnos Sabemos que no estás acostumbrada a estar aquí Así es Mi bastón de la montaña no tiene poderes en la ciudad No te sientas mal Nosotros lo arreglaremos ¡Ahí está la poción! ¡Y mi carro! ¡Todos al quecomóvil! ¡No te sientes ahí, Monkey Goo! ¡Y devuelve eso! ¿Devolver qué? ¿Esto? ¡No! ¡El carro del año nuevo chino! ¡Y la poción! ¡Aquí tienen, superhéroes! Deja de comportarte mal Y baja del carro del dragón ahora ¡Héroes en pijamas! Aún no han visto nada Prepárense para un dragón real ¡Que flota! ¡Qué controlopantes! ¡Eso sí parece un dragón real! La poción en ese frasco debió ser ¡Una poción de dragón! ¡Vamos, Monkey Goo! ¿Para qué quieres ese dragón de todas formas? ¡Monkey Goo quiere un dragón por diversión! ¡Diversión, diversión, diversión! ¡Que comiencen los trucos del monodragón! ¡Si solo tuviera mis poderes! Los dragones no son divertidos Son feroces y muy poderosos No lo puedo creer Dejé que cayera directamente en las manos de Monkey Goo Lo arreglaremos Voy a regresar a la montaña Hay libros sobre esta poción y los dragones que crea Voy a regresar cuando sepa más ¡Vamos! ¡Monkey Goo hace boom! ¡Cuidado! ¡Por nada es mi pluma! Al parecer ella dijo lo mismo Me pregunto si Anjou logró encontrar algo ¡Entrega a ese dragón, Monkey Goo! ¡Reptiles roñosos! ¡Héroes en pijamas! ¡Ya regresé! No les tengo buenas noticias El libro dice que un dragón así no se puede derrotar Sin haber resuelto el antiguo acertijo del dragón Si a un dragón de ojos feroces vas a enfrentar Para una sorpresa amigable te debes preparar ¡Resuelve el acertijo! ¡Tenemos un dragón que atrapar! ¡There nos lleva cuando eres un toque así! ¡Oye! ¡Bien! ¡Mono Jinete del dragón! ¡Dragón malo! ¡Obedece a tu amo! ¡Buen dragón! ¿Dragón quiere bananas? Típico de Monkey Goo. Diviértete con el dragón y deja que los demás limpien tu desorden. ¡Ahora se bota el vellino! ¡Cuidado! ¡Súper velocidad! ¡Gracias, Catboy! ¡Estuvo a ser! ¡No! ¡Serpientes digilosas! ¿Qué fue lo que pasó? ¡No! ¡Héroes en pijamas! Lamento decirles que creo que ese es el hechizo del aliento de dragón. El aro de humo lo rodeará por mil años. ¿Qué? ¿A mi Gecko Móvil? Tal vez solo la magia de la montaña pueda romper ese hechizo antiguo. ¡El portal! ¿Qué? Trataremos de enviar al dragón hacia ti. Tendrías al poder de la montaña detrás de ti para recargar tu bastón y así poder convertirlo en un carro de desfile normal. ¡Tratemos! Después de todo, no he resuelto el acertijo. ¡Es hora de ser héroes! No pude detener a Monkey Goo antes, pero lo haré ahora, con el poder de la montaña. ¡Súper agarre del lagarto! ¡Wow! ¿Cómo se conduce esta cosa? ¡Wow! 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 ¡Súper velocidad! ¡Súper rayas de gato! ¡Wow! ¡Por mis bigotes! ¡Te tengo! ¡Súper plumas de búho! ¡Súper plumas de búho! ¡Súper plumas de búho! ¡Súper plumas de búho! ¡Por todas mis plumas! ¡Aliento de dragón! ¡No quiero quedar atrapada durante mil años! ¡Vamos, héroes en pijamas! ¡Guíen al dragón hasta aquí! ¡La montaña está dándome poderes! ¡Dragón! ¡Dragón malo! ¡Dragón malo! ¡Dragón malo! ¡Dragón aterrador! ¡Tú otra vez! ¡Súper escudos de Keiko! ¡No! ¡No puedo dejar que el aliento del dragón los toque! ¿Pero cómo sin mis poderes? ¡Chicos, ayúdenme! ¡No voy a poder contenerlo por mucho tiempo! Si alguien tiene que sufrir un hechizo por mil años, debería ser yo, no mis amigos. ¡Ayúdame! ¡Poder de la montaña! ¿Qué está ocurriendo? No lo entiendo. El poder, ¿cómo es que llegó hasta aquí? Hay que aprovecharlo. Voy a tratar de provocarlo. ¡Oye, dragón con mal aliento! ¡Por aquí! Muchas gracias, amiga. Amigo, ¡eso es! La montaña debió sentir mi deseo de ayudar a mis amigos. Y ahora está ayudándome. ¡Hechizo del dragón! ¡Vete! ¡Lo hiciste! ¡Detuviste al dragón! Sí, y también resolví el acertijo. ¿Ah? Si a un dragón de ojos feroces vas a enfrentar, para una sorpresa amigable te debes preparar. ¡El poder de la amistad! ¡Esa era la sorpresa! Creo que es el Año Nuevo Chino. Una fecha especial en la que los amigos se reúnen. Sobró para que el mono se divierta. El dragón hará esta vez lo que Monkey Goo le ordene. Aún quedan poderes en mi bastón, para ayudar a mis amigos. Pero sé que la montaña no le molestará que los use para... ¡Ah! ¡Llegó! ¡Una sorpresa del Año Nuevo Chino para Monkey Goo! ¡Vamos! Llevemos este carro de regreso a la escuela para que todos puedan celebrar el Año Nuevo Chino. ¡Héroes en pijama, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día!